Vamos a escuchar a la comparsa Los Notas que nos llega desde Tarifa con letras de José Manuel Valentín y Antonio Galán. La música de Antonio Galán y de José Antonio Panes. Sea el falterón del grande otro falla para recibir a la penúltima agrupación de la noche. Y ahí está desde el lado el tipo y con ese nombre Los Notas pues tenían que ir de algo de música. Vienen disimulando a unos músicos. Bueno pues sonido desde el escenario porque parece que todo está preparado para la presentación de esta comparsa tarifeña. La música de Antonio Panes Y si se me ve el plumero de silicotero discúlpeme a mí. Me he dirigido a esta grande orquesta y está compuesto a mi logra maestra. Y nunca había dado miedo lo de la composición. No vea que me ha costado sacar popurrín y la presemblación. ¡Vamos allá! 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 Me ha agradado mucho la presentación de esta comparsa. Muy alegre, muy alegre de momento esta comparsa que nos llega desde Tarifa. El año pasado participaron con la eterna soñada. Son varios años participando ya sobre las tablas del gran Teatro Falla, entre otras agrupaciones en el 2005 las calles de Cádiz, en 2006 los ojos del alma y en 2007 el canto del trovador. Ellos ya se preparan para interpretar el primero de los pasodobles. Kikem Dick Tiérancialки con pasos de tarifa los nota. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, pues han dejado el piropo y han levantado la batuta para realizar reivindicaciones. Ha sido un piropo con doble intención. Ellos son del campo de libertad y ellos dicen que si ellos vivieran en Cádiz, pues cambiaría muchísimas cosas de las que están mal hechas o ellos creen que están mal hechas. Pero que de todas maneras, lo arrebatan muy bien diciendo que de todas maneras les hubiera gustado nacer en Cádiz, ¿no? Una agradable comparsa y muy cantadita. Y con el permiso de ustedes, un abrazo muy fuerte para el Libby y toda su familia. Se lo hemos dado aquí varias veces a la hora de... Y para Luis Hermoniato, que está el pobre ingresado de la comparsa de la calle Zaragoza, hombre. De la chirigota de la calle Zaragoza. A ver si se recupera nuestro compañero Luis. Un beso muy fuerte. Y se reúne con sus compañeros y pueda cantar aquí del teatro. De la chirigota, sin teta no hay paraíso ni butaca. Ahí está sobre el escenario esta comparsa de Tarifa que se dispone a interpretar el segundo de los pasos dobles. Comparsa, los notas. Un beso muy fuerte. Huesos en fosas y cunetas, que a puntas de cobertas y locos y huesos, donde hoy eran huesos. A puntas de cobertas, cayeron por serlo. Y defender su idea, el pueblo y a que aserraron sus ojos. Lo que ganaron, enterraron a su muerto. Los que perdieron y a sus muertos enterraron. Y de no mal que ahora, un sopro de esperanza. De nuevo el juegazón no ha puesto sus dos dedos sobre la balanza. Que salen los personajes, los valloros del muerto. En contra de tales medidas por reabrir el herido de una violencia. No querrán que se descubra, quien firmaba la sentencia sin todos los nombres. Esa herida siga abierta. De una España asesinando a una España en defensa. La prima de que lo pasen ni tengan memoria. Ni tengas vergüenza. Y en esta ocasión, crítica política. Un segundo paso doble a la memoria histórica. Claro, no. Ellos lo tocan desde su punto de vista que... Que yo creo que este tema, no sé si se habrá tocado más en el concurso, pero que creo que vendrán algunos sobre la memoria histórica. Pero la verdad que no es de los más tocados... No ha sido un tema muy... Sí, sí, el primero. Bueno, mira, pues no está mal recordar de vez en cuando cosas que pasaron en la historia de España. Ellos lo ven así y no me está desagradando la comparsa, ¿eh? Claro que no. La verdad que sí. Está siendo una de las sorpresitas de la noche. Sí, 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 sí. Porque está muy afinadita, como tú decías antes, José. Sí, está afinadita. Suena bonito. Y suena bonito. Y no tiene... Y es alegre, ¿verdad? No es tridente tampoco. Bueno, pues a ver qué sorpresa nos tienen reservada para los cumples. Esperemos que sean de la misma calidad que los pasos. Y vayan manteniendo ese nivel que hasta el momento están demostrando sobre las tablas del Gran Teatro Falla. Esta agrupación, recordemos, con letras de José Manuel Valentín y Antonio Galán. Música de este último y de José Antonio Panés Oliva. La dirección de Francisco Javier Seja. Le vamos a dejar con la tanda de cuplé. Ellos siguen dando órdenes antes de la interpretación de los mismos. Música de este último y de José Manuel Valentín. Música de este último y de José Manuel Valentín. Música de este último y de José Manuel Valentín. Música de este último y de José Manuel Valentín. Música de este último y de José Manuel Valentín. Música de este último y de José Manuel Valentín. Música de este último y de José Manuel Valentín. Música de este último y de José Manuel Valentín. Música de este último y de José Manuel Valentín. Música de este último y de José Manuel Valentín. Música de este último y de José Manuel Valentín. Música de este último y de José Manuel Valentín. Música de este último y de José Manuel Valentín. Música de este último y de José Manuel Valentín. La locura conciércala, y mientras, vamos a por catarrecario, ha dicho el papa, para recortar los gastos. Llamaré mis cumbiajes, y voy a quedarme en Roma, y que todas las hostias van a complacer en Mercadona. Y que no vayas a renegar de mí, que yo no tengo intención de jugar en casa. Llamaré mis cumbiajes, y yo te querré, no seas más tonta y dime que sí. Mirá, te nota que te acuerdo, para decirte que yo soy un sol. Bueno, con el cariñito incluido, Germán. Ahora voy a seguir diciendo que me sigue gustando, ¿eh? Hombre, han estado muy bien los dos cuplecitos y el estribillo muy gaditano. Y sacan el diapasón, para sacar la entonación del cuplec, y el guitarra, afina su guitarrita. Está muy bien. Y esta tarde te toca a ti, ¿eh? Me ha tocado, me ha tocado. Una de cayona de arena. Hombre, no más. Libertad de expresión, señor. El carnaval es así, Germán. Para bien y para mal. El carnaval es así, hay que acertarlo. Nos estamos puesto a esto y el día que nos viene la gente que estemos aquí, a fregar platos, otra vez. Me han dicho que te esperan fuera, Germán, después para lo de todo bien. Bueno, la verdad que sí, que yo se lo agradezco porque hay mucha afición y nos consta que son muchísimos los que nos ven. Desde el campo de Gibraltar, ahora mismo me encontraba un amigo de Ajecira que me decía que todos los martes ven el programa Escanaba a partir de las 10. Eso es señal de que se ve, ¿no? Pues, enorme alegría para uno y para todo el equipo que les lleva a través de Onda Cádiz la retransmisión de esta fase clasificatoria del concurso oficial de agrupaciones del Gran Teatro Falla. Pariseño, Popurrí. Vamos a que Popurrí nos trae, ¿no? A ver. Vamos a que Popurrí nos trae, ¿no? Vamos a que Popurrí nos trae, ¿no? Aunque me vean, loco perdido, yo soy un músico, me conocí, yo. Aunque me vean, loco perdido, loco, mi la puta, soy gran director. Para mí el rostro, Pop, y Boncara, Jago Luis Cobo no me llega ni a la suelda. Directores importantes son del Pedro y el Zubiela, y aunque tuve 12 años en un gran conservatorio, mi padre no se enteraba que lo que a mí me gustaba era no del carnaval. La inspiración de mi sinfonía, la inspiración de mi sinfonía. La inspiración de mi sinfonía, la que hace visitar a mi imaginación. Le sacaba el punteo, a la marcia de Chopin, y al otoño de Bibaldi, una cabillita le viene muy bien. Para, 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 para. Y me vino un laberinto de cumple y sinfonía que no pude resistir. Mi padre decía, vengo, 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 yo desiento de obar, y acabo con mi cordura, que aunque no es literatura, hasta el sol viene a morir. La inspiración de mi sinfonía. Nunca intentaba separarme, nunca más podía dejarme, se grabó dentro de mí. El dor, el ril, el ril, el ril, el ril, el ril. Me visitaban sinfonía, me llamaban armonía, me afinaba el corazón. Como si fuera un diapasón. Me consumía la sonata, me bebía la cantata, respiraba en si vemos, pensando en el área del amor. Solo leía partituras, inventaba florituras, repitiendo para mi corazón. Mi falso el sol así, se armonizaba mi interior. De forma única, mirarte, operar, así la música. Música, música, maldita música, que mi razón tomó. Música, bendita música, que la pasión me dio. Música, bendita música, que la pasión me dio. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!